Vittorio, algo que me llamaba mucho la atención es las buenas nuevas y las buenas del presidente que mientras estos sinvergüenzas se están regodeando en sus miserias aquellas notas que los periódicos tradicionales no nos dicen amigos es correcto y aparte Vittorio, pues mientras aquellos se andan regodeando en sus miserias vuelvo a repetir, el presidente anda trabajando Andrés Manuel López Obrador encamina a México a un crecimiento económico histórico y al mejoramiento del consumo, comercio y empleo según el CEPAL que es el medidor Sí, bueno, estamos hablando de que no es un empresario, no es un político quien está opinando de esta manera El CEPAL es una institución latinoamericana que se encarga de ver precisamente sobre el crecimiento y el desarrollo de los países de toda América Latina y estos llevan un seguimiento al manejo económico y financiero de cada país por eso habla de que se encamina México a un crecimiento económico histórico y al mejoramiento del consumo, el comercio y los empleos Es correcto Vittorio y dice la nota el presidente Andrés Manuel López Obrador encamina a México a un crecimiento económico histórico en el cual en nada es comparado con los gobiernos anteriores Y es que de acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL al incrementar el salario mínimo mejoraría el consumo, el comercio y los empleos Justo la línea económica que se ha estado siguiendo bajo el gobierno de la Cuarta Transformación Para esta acción no solo repercutiría en este sector sino en todas las clases sociales y favorecería el desarrollo económico de todo el país Al respecto, la CEPAL señala que duplicará duplicar los salarios mínimos en México aumentará hasta el 4% el Producto Interno Bruto y 4.4% los empleos Esto demuestra algo Vittorio Sí Y te lo digo de manera tú que eres economista Mira, pasa un efecto en el cual todos debemos entender esto Vittorio Cuando llegan los grandes recursos económicos con uñas negras Sí A la clase de la opulencia los empresarios Los que se sienten dueños de México Así es Poco escurre hacia todas las clases que están debajo de ellos Correcto Poco ¿Por qué? Porque el dinero que acumulan es tanto Vittorio Sí Que no se lo pueden gastar Y que muchos lo sacan a paraísos fiscales Se dice que el 10% de su riqueza se va a paraísos fiscales Porque no hay en dónde invertirlo Y segundo No hay en qué gastarlo Porque ellos no se pueden gastar todo Vittorio Es imposible Es imposible Cierto Bueno Cuando pasa el efecto contrario Cuando ese dinero Que ellos se robaban a través de condonación de impuestos De Condonación de evasión O devolución Devolución O A través de tantas leyes Que cambiaron estos sinvergüenzas En los cuales se veían favorecidos Como el outsourcing Donde ya no pagaban utilidades Y el ejemplo de las utilidades Se lo voy a poner ahorita Aquellos que recuerdan Que allá por mayo De todas las ganancias que tenía la empresa Haga de cuenta Que era esto Las ganancias de la empresa Un dedo El más chiquito Se lo repartían entre los trabajadores El dueño de ese lugar Se quedaba Con nueve partes Es decir Correcto Esto era suficiente dinero Para que Los trabajadores Vittor Gozaran de alegría Porque había empresas Que daban buen billete Entre 10 20 30 mil Hasta 70 mil pesos Vittor Efectivamente Era cuando Todavía La ley Del trabajo La ley federal Del trabajo Aquella que conocimos Muchos mexicanos Estaba siendo Empleada Y utilizada En beneficio De los trabajadores Del país Pero que es lo que sucede A partir de 1988 1988 1990 Que esas leyes Empiezan a Con ese dedo Se quedaron También Estos Así es Bueno Pero cuando ese dedo Es repartido Vittor Ese dinero Es repartido ¿Dónde se gasta El dinero El trabajador? En las tiendas De ellos Si El dinero Empieza a circular Vittor Cuando todo ese dinero Que a través Que más de 800 mil Millones de pesos Que sean No se han ido Por la corrupción Donde el presidente Los ha invertido De manera honesta La mayoría de ese dinero Está en manos De las clases Más desprotegidas Correcto ¿Dónde se gastan Ese dinero? En compañías De Carlos Selim De Tricio De Bayeres Del grupo Ramírez De Serville De Claudio X Gonzal O sea El dinero Circula Y se va a sus empresas Así es Pero el dinero Empieza a circular Y ese círculo Virtuoso De la economía Hace que haya Más empleos Porque al momento De demandar Más productos La gente De abajo Que trae lana Pues ellos Tienen que hacer Más fábricas Y en vez de sacar Esa riqueza Al extranjero Porque no hayan Que hacer con ella Pues hoy El mercado Les demanda Más fábricas Y el dinero Que ganan Lo tienen que invertir En más producción Víctor Correcto Más empleos Porque esa producción Necesita empleos Sí Más impuestos Más de todo Víctor Y empieza a haber Una bola de riqueza En este país Y el beneficio social Para todos En todos Pero cuando Empieza a crecer Cuando nada más Era en ellos arriba Era el egoísmo Económico Y no permeaba Nada para abajo El agandalle Económico Pero estos señores Creo que no lo entienden Creo que intentan Unas clases de economía A pesar de que estuvieron En Harvard En Yale Ah claro Pero no les interesó Mucho lo que iban a aprender Allá No era más que Más que simular Que estuvieron Les pasó de noche Les pasó de noche Y mira la nota Que acaba de salir En este momento Encaminada con lo mismo ¿Qué dice por ahí Vitorio? Dice Directora general De City Grove Reconoce lo que Oposición No quiere reconocer Con AMLO México destaca Por su estabilidad Económica Política Y social Los únicos loquitos Es una minoría Del 5% Los cuales no están A gusto que México Esté como dice ahí En una estabilidad Económica Política Y social ¿Y quién lo dice? Carlos City Grove Es Recordemos una institución Gringa Una institución De Estados Unidos Dueños de City Banamex aquí Que por su tamaño Es Es muy fuerte A nivel internacional Y agoreros De que México Cambie Pero ante Lo visible Ante Que el sol Alumbra México Pues ya no lo pueden Tapar con un dedo Lo evidente Lo evidente Dijo por ahí No pueden tapar El sol con un dedo Esto sinvergüenza Vitorio Y dice La directora Del grupo Que controla City Banamex Añadió Que debido a estas Oportunidades Actualmente Se está dialogando Para que los empresarios Consideren a México Como un país Destino De inversiones Las inversiones Han estado creciendo Durante los últimos Dos años Pues es correcto Mira Si no hubiera pasado Esto a la pandemia Vitorio Ahorita estuviéramos En otro escenario Pero bueno El toro se toma De los cuernos Como venga Si señor Y hay que vivir Esta situación No hay que decir El hubiera Sino lo que hay El día de hoy Y México Va hacia adelante Por lo que está Aconteciendo En este país A pesar de muchos Las notas Al principio Es ahora Si el Desquebrajamiento Víctor De la clase Política Corrupta La última Nota que vemos Es que mientras Ellos se entretienen En ese tipo De circunstancias El presidente Está trabajando Como lo acaba De ver En pantalla Es de los pocos Países de América Latina Que goza De una estabilidad En estos momentos Que poco a poco La pobreza Se va minorando Poco a poco Saldremos adelante No es de la noche A la mañana Destruyeron un país Durante más de 90 años Estos pillos No se los vamos Imposible reconstruirlo En tres años Tardaremos cerca De 12 a 18 años Y es por eso Que tenemos que Seguir sembrando La semilla En los jóvenes Que vienen creciendo Para que ellos En un futuro Sean los protagonistas De esta transformación Y sean ahora Si los contendientes Que vayan a las votaciones Y que no sean Mangoneados Por eso que vimos Hace rato Como el Junque Vitorio Si efectivamente Y además Tenemos que seguir Trabajando en la cabeza De nuestros jóvenes Porque es importante Erradicar de ellos Actos de corrupción De impunidad Hay que Sembrarles la semilla De la Honorabilidad De la honestidad Por eso Hay mucho trabajo Por hacer todavía Carlos Pues amigo de Conexión Vámonos riendo Ya se nos hizo Un poco tarde Nos vemos mañana Un poco más tempranito Antes de las 8 Más o menos Un saludo Para Valeria Val Que estuvo ahora Aquí cuidándonos Echarse Te agradece Un saludo Y un abrazo Para toda tu familia Que siempre que vamos Al Distrito Federal Se comportan En nuestros canales En nuestros canales En nuestros canales Bueno yo estoy Ahorita En el mío En el mío Si hay Ah bueno Brinquele de aquel lado Este Y bueno Por eso ya no Ya no lo pasé Pero Les agradezco A todos Su solidaridad Sus comentarios Sus apoyos El que todos los días Estén con nosotros Yo también les mando Un fuerte abrazo Un saludo Para todos los que están En expresión política Aquí los estoy Viendo Para Irene García Isabel Isabel Ruiz Vámonos riendo Nos vemos mañana Dele like Suscríbase al canal